El sábado pasado estuvimos en vivo y en directo aquí por Canal 13 Santa Fe, viviendo y compartiendo con todos ustedes este gran fenómeno del bingo del Club Atlético Brown de San Vicente. Los que no tuvieron oportunidad de vernos porque se fueron enojados, porque Boca y Temple les salieron apenas cero a cero, pero bueno, les brindamos un resumen de este gran acontecimiento que compartimos junto a 75.000 personas que le dieron el marco apropiado de esto, que significa la expectativa de ganarse alguno de los tantos premios que se sortean allí en ese gran espectáculo. 71, 71, 71 y en la noche de San Vicente con el 71, yo no debo decirles que hay bingo. Maravilloso, maravilloso. Buscamos más nombres de ganadores en esta noche única e inolvidable. Festejando los 30 años de este gran sorteo del auténtico, del único, el bingo de San Vicente, el más convocante del país. Y en un ratito un gran espectáculo. Cada vez parece que me pide la canasta más grande. Hoy, por ejemplo, el camping, si pudiste ver temprano, nos sobrepasó. Hay partes que no acaban atrás de un bosque nuevo que estamos armando lleno de gente, gente de carpa, acá, acá hay más sillas, gente que se trae su reposera, su silla. Y ustedes que brindan allí en la parte central, la silla con todos los tablones correspondientes, eso la aportan ustedes y es lo primero que la gente ocupa. Luego empiezan a llegar cada uno con sus propios sillones y su equipamiento para estar cómodamente instalado. Nosotros siempre pusimos 70.000 comodidades, más todo lo que trae la gente, mirá todos los sillones que hay, así que muchísima gente, gracias a Dios, el tiempo nos acompañó, espero poder terminar, podamos terminar el sorteo esta noche. Yo creo que sí, sopla un viento realmente reconfortante, una noche espectacular. Todo esto en los 30 años de continuidad, seguramente hay muchas anécdotas, muchas vivencias, porque muchos que sueñan el cero kilómetro y que aquí lo pueden tener por primera vez. ¿Cuántas cosas lindas que se viven detrás de todo este gran fenómeno que para ustedes les genera un recurso económico para funcionar el club durante todo el año? Sí, para nosotros es un pulmón, el pulmón nuestro es este sorteo. Y para la gente, sí, realmente la gente, cuando ganan un premio, las veces que lloran, otros gritan, otros saltan, pero te reconforta ver la alegría de la gente cuando vienen a retirar los premios que el próximo viernes, que va a estar presente la alegría de la gente, ese clima de fiesta increíble. Y es cierto, tenemos anécdotas hermosas y anécdotas no tan lindas cuando nos ha corrido a la tormenta, ese tipo de cosas que es muy doloroso para nosotros en ese sentido. En estos 30 años, ustedes lo están viviendo de una manera muy particular, porque no son pocos realmente, pero uno se va fortaleciendo en la experiencia, se va de alguna manera también formando como una gran familia entre los vendedores y la gente que ya se identifica y que ya casi se vende solo este bingo. Sí, realmente la demanda es muchísima, gracias a Dios. El próximo, el nuevo bingo, se lo están pidiendo, se lo piden muchísimo, se vende por todos lados. Es cierto, una familia, la gente del club, los vendedores, mucha de la gente que compra el bingo hace 20 o 30 años que compra el bingo, otros son nuevos, siempre eso va variando, pero muchísima gente que lo compró desde que se inició el bingo, que lo dicen en la página web del club, en la parte de Facebook lo dicen, las veces todos los años que compran el bingo, realmente es increíble. Y sí, cada año nosotros como trabajamos en grupo, cada vez llegamos más cómodos, uno se siente tranquilo en el bingo. Pero de cualquier manera hay que destacar la ingeniería financiera que hubo que hacer para lanzar el 2017, porque es importante destacarlo que para lanzar el premio hay que tener todos ya los premios asegurados y registrados. Por lo tanto, apuestan a más, porque son de 99 este bingo, 99 premios. Y el próximo, 112. 112 premios, sí. Sí, formar el próximo bingo el año que viene, el año próximo, no fue muy sencillo, nos tocó siempre en el mes de noviembre, que fue un mes complicado para todos. Entonces, bueno, pudimos comprar todos los autos de alta gama, que es lo que a veces no entraba, y bueno, tuvimos que poner autos que estaban en el mercado o que nos podían entregar este año. Esto es lo importante y que sirva de ejemplo para muchos emprendedores o también para los propios funcionarios, apostar y jugársela primero y luego esperar la respuesta que corresponde y que lógicamente es fruto del trabajo, de la trayectoria, del desarrollo. Algunos dicen que hay que tener suerte, no. La suerte hay que acompañarla con conducta de trabajo, con mucho sacrificio, ¿verdad? Y esa es nuestra conducta, nuestra filosofía de trabajo. Nosotros trabajamos de esa manera, realmente, bueno, a veces, los autos muchas veces variaban y después había ofertas, que perdíamos dinero, pero tenemos que tener asegurado el sorteo, no podemos jugar con la ilusión de la gente, la gente tiene que venir a pasar un buen momento y estar seguro que va a sacar el premio, que el premio está comprado y que se va a dar algo de seguro con sus impuestos pagos. 1.760 cuesta el próximo bingo 2017. Sí, 1.760 pesos. Tratamos de subirlo lo menos posible, que sea, creo que uno de los más bajos, creo que es el más bajo del mercado, máximo con la cantidad de premios que hay. O sea...